Mi respuesta contundente hacia la sociedad de la nieve es que la película no me gustó Mentira Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos un día más a Virginia Channel Ahora volvemos un poco con los vídeos con fondo, que ya pueden ver que regresamos a nuestro fondo de BTS Y es que en esta ocasión vamos a traer un vídeo diferente a lo que hemos estado trayendo últimamente Que son recetas o vlogs Hoy vamos a hablar sobre el éxito contundente del internet, que es la sociedad de la nieve Antes de empezar me es muy grato decir que esta es una historia, bueno grato no Pero es una historia basada en mi país que es Uruguay, a pesar de que tengo acento venezolano, sí, soy de Uruguay También quedan claras unas cosas como decir que esta historia no es solamente una película Sino que es basada en hechos reales Y hay que tomarlo no solamente con seriedad, sino con mucho respeto hacia los afectados en este accidente Y también vamos a aviso, antes que todo, que se van a hablar sobre temas un poco fuertes Y también se van a hablar spoilers sobre la película de Netflix que se estrenó el 4 de enero de este año La sociedad de la nieve Hacer un vídeo que lo pueden usar en modo vídeo, verlo tranquilos acostados O simplemente lo pueden utilizar como un podcast, escuchando el sonido Voy a acomodar un poco acá el micrófono Bueno, antes que todo vamos a hablar sobre, como ya les comenté, la película de Netflix Que ha sido furor en redes sociales en estos últimos momentos Desde su estreno hasta el día de hoy, que estamos a 23 de febrero La sociedad de la nieve es una película dirigida por Juan Antonio Bayona Un director de cine que tiene películas muy importantes como Lo es lo imposible Jurassic World, El orfanato, entre otras Y esta historia está basada en un libro que es escrito por Pablo Biersi Uno de los compañeros de las personas que estuvieron en este accidente Esta historia cuenta un grupo de jugadores de rugby Del colegio Old Christians En Montevideo, Uruguay Cabe recalcar que en momentos voy a colocar algunas imágenes Tanto reales como de la película, algunos fragmentos Así que bueno, igualmente sabemos que esta película pertenece a los derechos a Netflix Así que bueno, igualmente colocaré todo en la cajita de información Este libro pertenece a Pablo Biersi Y cuenta la historia sobre la tragedia de los Andes Algunos le dicen tragedia, otros le dicen milagro Y otros le dicen supervivencia Bueno, cuenta esta historia de los chicos de un grupo de rugby Que les toca hacer un viaje para la ciudad de Santiago de Chile Para poder hacer un juego amistoso con otro equipo de rugby Ellos deciden ir a este juego amistoso Y alquilan un... o bueno Consiguen pasajes de avión Desde Montevideo, Uruguay hasta Santiago de Chile En Chile En 45 dólares Entonces, este es un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya Y la única regla que tienen es poder llenar el avión completo Así que ellos invitan familiares, amigos, conocidos Una cosa muy importante es que en este vuelo Aunque no se cuenta mucho, había una persona que no era realmente Ni del equipo de rugby, ni invitado del equipo de rugby Sino que esta señora Iba... consiguió esta oportunidad de irse a Santiago de Chile Por un vuelo en 45 dólares Para la boda de su hija Entonces, esta historia cuenta como este avión El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya Se estrella en medio de la cordillera de los Andes Y habla un poco sobre la historia de supervivencia de estas personas Cabe recalcar que Obviamente al ser un accidente Fallecen muchísimas personas Y hacemos este video Con el respeto debido hacia todos los fallecidos Y además a los supervivientes A los supervivientes también Porque aunque no lo crean En este accidente lograron sobrevivir varias personas Ya que tenemos un contexto sobre Qué sucede en este libro de Pablo Biersi Bueno, J. Bayona Tiene más de 10 años detrás de los créditos Para poder hacer esta película ¿Qué sucede? Nadie le daba el suficiente reconocimiento O la suficiente... No los directores No los directores Sino las empresas Para poder producir esta película No le tenían la suficiente confianza a Juan Antonio Bayona Como para que este proyecto fuera a funcionar El por qué es muy sencillo Juan Antonio Bayona quería que esta película Se reflejara lo más real posible Es decir, esta película necesitaba mucho presupuesto Además, para la industria de Hollywood Era muy extraño No les querían dar la oportunidad ¿Por qué? Porque Juan Antonio Bayona quería que esta película No solamente fuera en español Sino que fuera en el idioma original Que además de ser español Sea con acento uruguayo En este caso, la película Se usó acento uruguayo Pero los actores fueron uruguayos y argentinos Bastante bien Bueno, yendo un poco más con la película También tenemos la música De Michael Giacchino Creo que se dice así Igualmente Si alguien me corrige ¿Cómo se dice? No hay ningún problema Muchísimas gracias si lo hacen Que bueno, les voy a dejar un fragmento Ahorita se va a estar escuchando Un fragmento de su canción De su canción principal Que se llama Found Que es una de las canciones principales de la película Entonces, bueno Él es el que hace el sonido Y siento que esa es una parte fundamental Del ambiente de la película Son muchos los factores Que hacen esta película tan emocionante Cuando hablo de emocionante No me refiero a ver una película de superhéroes Me refiero a sentir emociones reales Tristeza, alegría, temor Alivio Es una carga de muchas emociones Entonces, todo el ambiente de la película te lo da En este accidente vamos a hablar De todo lo de la película de La Sociedad de la Nieve Tenemos a Enzo Bocrinzi Que es el que hace al personaje principal Más que el personaje principal Juan Antonio Bayona no buscaba Que hubiese un personaje principal Y creo que lo logró Sino que Numa hace del narrador principal De la historia de La Sociedad de la Nieve Entonces, con eso vamos a empezar Tenemos un reparto muy grande de actores Tanto argentinos como uruguayos Que tuvieron un proceso de casting muy largo Aproximadamente 6-7 meses Para conseguir los actores Más parecidos posible A las personas del accidente Cosa que a mi parecer Y al parecer muchas personas lograron Voy a estar dejando algunas fotografías De las personas reales Y el actor que interpreta a dicha persona Para que puedan ver el parecido Ustedes igualmente me comentan en los comentarios Si ustedes logran ver este parecido Ellos filmaron esta película De una manera muy intensa A mi parecer No usaron casi efectos especiales Ellos fueron a grabar esta película En un lugar llamado Sierra Nevada En España Que bueno, como no se pudo grabar En el lugar del accidente Por obvias razones Es imposible Poder estar allí más de dos días Decidieron que lo íbamos a hacer En un lugar, en una montaña Donde claramente hubiese nieve Pero no se corriera tanto riesgo Como se corre en la cordillera de los Andes Así que bueno Ellos graban en Sierra Nevada Sí, con nieve en la montaña Y bueno, ellos buscan hacer Que esto sea lo más realista posible Así que todos sus actores Grabaron tal y como lo ven en la película Ellos tenían la ropa del personaje Y listo Así estabas grabando en la nieve Ellos grabaron escenarios En distintas partes Como en Chile En Montevideo, Uruguay Y en Madrid, España Incluyendo Sierra Nevada Tenían también tres fuselajes Que fuselaje es el avión En donde ellos iban La parte del avión donde queda Y allí se graba la película Todo lo que ustedes ven Es muy real Ellos fueron hasta La cordilla de los Andes Que donde quedó este accidente de avión Se llama Valle de las Lágrimas Bueno, es el nombre que se le dio Fueron hacer tomas en drone Para poder colocarlas en la película No se usó pantalla verde Sino que usaran pantallas LED Para poder colocar el fondo De los Andes Porque si, estaban grabando en una montaña Pero querían que fuera lo más parecido A los Andes Solamente las grandes cordilleras Es lo que hace la diferencia En este filme Estos chicos vivieron Hipotermia Se enfermaron Tenían fiebre Tenían frío Así que sus reacciones en la película No eran fingidas Realmente estaban sintiendo frío Realmente se sentían mal Porque estaban enfermos Así que bueno Les dio Eso les dio Para mí Les dio muchísimo profesionalismo Y te hacía sentir el frío O sea Esta película Lograba transmitirte Todo lo que ellos buscaban transmitirte Te buscaban transmitir Momentos de alegría Cuando ellos estaban juntos Te buscaban transmitir Momentos de incertidumbre Te buscaban Hacer sentir el frío Gelido que ellos estaban sintiendo Estaban buscando hacerte sentir Cada paso que ellos estaban dando En este infierno Porque eran literalmente Lo que estaban viviendo Un completo infierno El trabajo de dirección Fue impecable La fotografía Fue impecable Esos momentos En donde usan El ojo de pescado Que son imágenes más Como redondeadas Para cuando se hacen Los acercamientos a las caras Es fenomenal De verdad Esta película está nominada Justamente a los premios Oscars Que son el 10 de marzo De este año Que corre Están nominados A mejor vestuario Y maquillaje Y a mejor película extranjera Si esa gente no gana Yo voy a prender fuego A la calle Que conste Bueno Fue impecable Fue totalmente impecable Como Se logró hacer Todo esto Netflix confió En J. Bayona Para poder hacer esto Dio el presupuesto Y amigos Se logró Se completamente Logró Ya que hablamos un poco Sobre la película Ahorita vamos a hablar un poco Bueno ya hablamos Sobre el backstage Ahora vamos a hablar un poco Sobre qué trata la película Como les conté Se trata sobre esta Tragedia Milagro Historia de supervivencia Llámenlo como ustedes Quieran llamarlo Pero Bueno Este chico El narrador principal Se llama Numa Turcati Y bueno No es parte del grupo De Rugby The Old Christian Sino que Él es de un Jugador de fútbol De De un grupo Que jugaba en el misma En la misma cancha De Rugby Que el Old Christian Él era de Loyola El colegio Loyola Que bueno Hay varios Aquí también en Venezuela Hay un Uno de esos colegios Es como De padres O católico Ahorita no recuerdo muy bien Pero bueno Él jugaba para este equipo de fútbol Y uno de sus amigos Si era perteneciente A este equipo de rugby Entonces Deciden Ir a este viaje Para pasar tiempo Con sus amigos Bueno Lo invitan Y cuenta como Bueno La historia De como este avión Era De la Era de la fuerza aérea Y Se dice que este avión Era muy pesado El material con el que estaba hecho Era muy muy pesado No era liviano Como actualmente Son los aviones Entonces Estuvieron una equivocación No se sabe Hasta el día de hoy Si Del piloto Del copiloto Del ingeniero Todavía no se sabe Y no se sabrá La verdad En vez de pasar Por la parte En donde no hay cordillera Ellos pasaron En el medio De la cordillera Es decir Se metieron En el medio De la montaña ¿Qué pasó? Cuando los pilotos Se dieron cuenta Intentaron subir Lo máximo que se pudiera Para pasar la montaña Pero bueno No se logró Y esto hizo Que el avión Se partiera A la mitad Cuando el avión Se parte a la mitad Muchas personas Que bueno Lamentamos muchísimo Su muerte Y deseamos Que su alma Se encuentre En paz Se parte a la mitad La cola se desprende Y en ella Se quedan muchos De sus compañeros Muchas personas También Y la parte Intermedia Hasta delante Del avión Se desliza En toda la nieve Hago un paréntesis Aquí para decir Que eso fue Una de las cosas Que lo salvaron A todos De la muerte Porque si no Hubiese sido La muerte El impacto Contra las piedras Del avión Hubiese hecho Que bueno Se prendiera fuego O hubiese explotado Y todos hubiesen fallecido Ahí Así que gracias A esto Que ellos Pueden salvarse Gracias a Bueno A la nieve Es uno de los factores Que los ayudó Ya que el avión Se desliza Como Como Pista de patinaje De esquí Tipo Como unos esquí Se deslizó Y eso ayudó A amortiguar Bueno La caída Del avión Cuando ellos ven Suceden muchas tragedias Mueren muchísimas personas Dentro del avión Claramente La fuerza Se llevó Todos los asientos Y muchas personas De las que estaban Adelante Fallecieron Muchos estaban Con Tubos enterrados Muchísimas cosas Entonces Esta primera noche Es muy fuerte Para ellos En la película Logran Reflejar Lo que sienten Los supervivientes Y es que Otro punto a favor De esta historia Es que ellos Tienen participación Su palabra Tiene voz y voto Aquí podemos hablar Un poco sobre Viven Yo por ejemplo No llegué a ver La película Viven Pero Los mismos Supervivientes Cuentan que A pesar de que La película Es muy buena Es más Hollywoodense Y suele Exagerar Mucho más Las cosas Y colocan Cosas que Nunca pasaron Entonces Que tenga Ese toque De que los Supervivientes Hayan tenido Se hayan Involucrado Tanto Bueno Ese es otro Factor Súper Bueno Para la película Bueno Aquí estoy leyendo También tengo En mi libretita Algunos puntos Anotados Y bueno Entre la primera noche Tenemos que Los mismos Supervivientes Dicen que fue Como estar En el mismo Infierno Y claro Imagínenselo Están en el Medio de la nada Ese día Que es 13 de octubre El día que se cae El avión 13 de octubre 1972 No hay luna No existen los celulares Así que no hay forma De alumbrar nada No hay luna Está entre la montaña El frío Que hacía hasta Menos 30 grados Centígrados Eso es El congelamiento Se están congelando Incluso en la película Muestran como se partían Las botellas del frío Entonces Las personas deliraban Las personas heridas Estaban Adoloridas Entonces Chillaban del dolor Todo esto Se convirtió En una catástrofe Otro factor Que claramente Los ayudó Y que fue el factor A mi parecer Uno de los factores Número uno Para que ellos Pudieran sobrevivir Fue tener el fuselaje El fuselaje Me refiero A lo que quedó El avión Como tal Otro factor Que también fue De mucha ayuda Y que fue Para mi Lo más importante De todo Fue el trabajo En equipo La fuerza Que ellos tuvieron Más allá De que fueran Deportistas Y que tenían La suficiente Masa muscular Para poder Soportar El frío Poder consumir Más grasa El factor De unión De trabajo En equipo Como ellos Colaboraron Entre todos Para poder Sacar Toda la comida Que hubiese En el avión Disponible Para intentar Dividirla Cuanto tiempo Durara Como colocaron Las maletas Para evitar Que el frío Entra directamente Y poder hacer Como una especie De pared Como todos Tenían Todos eran Los protagonistas Justamente Hablaba con mi mamá Y lo comentamos Que hay un momento Creo que esto Lo dijo Francisco Romero Que es el que hace Daniel Fernández No logro recordar Justamente ahora Que hay un momento En donde todos Estaban casi maquillados Igual Todos tenían La misma tonalidad De piel Porque claro El sudor La mugre Todo se iba adheriendo Al cuerpo Entonces tenían Un color similar Ya no sabes Quién es Numa No sabes Quién es Eduardo Strauch Ya no sabes Quién es Fernando Parrado Porque todos Tenían Un look similar Entonces Es la sociedad De la nieve Porque allí Se empieza a formar Esta sociedad En donde todos Buscan apoyos Entre todos Entonces ya no es Un personaje aquí Ya no es un personaje allá Sino que son Todos en conjunto Pasan los días Pasan los días Escuchan A los aviones De búsqueda Pero nadie Los encuentra Pasan muchas calamidades Se empiezan A quedar sin comida Sigue haciendo frío Pero obviamente A los días Había sol Así que ellos Intentaban estar Frente al sol Lo antes posible Cosa que bueno Tanto la nieve Y el sol No ayudaban Porque se estaban Quemando la piel Realmente no tenían Protector solar Y nada de eso Estamos hablando De un accidente Que nadie pensó Que iba a suceder El día después Se dan cuenta Que la fuerza Armada chilena Ya no los va a buscar Ya no Ya no los van a buscar Hasta que termine el invierno Que sería Aproximadamente En enero Febrero O sea Ellos estaban En octubre Imagínense Ellos iban a buscar Cuerpos No iban a buscar Supervivientes Entonces Se empieza La desesperación Hay un personaje Que se llama Bueno Uno de los supervivientes Es Fernando Parrado También conocido como Fernando Parrado En este accidente Él lamentablemente Pierde a dos de sus familiares Que son su mamá Y su hermana Susana Parrado Dos de sus Bueno De sus pilares Fundamentales de su vida Fallecen aquí Y él toma la determinación De decir Nosotros vamos a salir de aquí Porque yo no me voy A quedar aquí Este es otro factor Que también ayuda mucho Y que los ayudó a salir Y es la determinación Cada uno de ellos Tenía una determinación Para volver a casa Tal vez no todos La tenían Pero la mayoría La tenían Y eso hacía Que todos sintieran Como la fuerza Pudieran Bueno Tener la fortaleza Para volver A casa Estas personas Pasaron tantas pesadillas Allí Como avalanchas Que bueno Allí también fallecieron Muchísimas personas Hasta el momento En que tenemos Que hablar Sobre lo que es La antropofagia Ellos tuvieron que Que bueno Alimentarse De sus compañeros No es lo mismo La antropofagia Que el canibalismo Es el sentir El placer De comerte A un ser humano Antropofagia Es hacerlo Como un método De supervivencia La pregunta es ¿Ustedes lo harían? Díganmelo en los comentarios Sé que es un tema No solamente controversial Sino un tema Muy delicado Yo Viendo la película Yo sí Apoyo En situaciones Como ellos Lo ameritaban No es lo mismo Tú Ay sí No 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 Ellos lo están haciendo Por mera supervivencia Bueno Yo les recomiendo Que obviamente Se vean la película Porque claramente Si no la vieron Mi opinión Va a ser Nula Van a decir Bueno Esta chica está hablando De qué Sobre qué Bueno Buena su explicación Pero me sigue Sin quedar claro De qué habla Pasaron Muchos días Ya habían tomado La decisión De alimentarse De sus compañeros Muchos Bueno Algunos no lo hicieron Como por ejemplo Es el caso De Numa Turkati Él decidió No alimentarse De sus compañeros Y bueno La mayoría de ellos Cabe recalcar También eran Católicos Creían en Dios Y obviamente En la religión Esto está Completamente Prohibido Pero Gracias a esto Pudieron Sobrevivir Muchos de ellos No es hasta el día 61 Si mal no recuerdo En donde Bueno Un personaje Que no Quiero decir Quién Ni cómo Pero un personaje Una de las personas Que estaba en este accidente Fallece Y bueno En la película Lo muestra Que lo dejó En un papel Pero en realidad Lo tenía En su palma De su mano Dejando una frase Que se las voy a decir A continuación No hay amor Más grande Que el que da La vida Por sus amigos Entonces Estas personas Que voy a decir Los nombres Que fueron Nando Parrado Y Roberto Canessa También estaba Antonio Vicentín Pero Él se tuvo que devolver Por temas de comida No tenían La comida suficiente Entonces Ellos decidieron Bueno Nadie nos busca Nosotros vamos a buscar La manera De salir de aquí Así que ellos Empiezan Esta travesía De cruzar Montañas De una manera Tan fuerte No tenían No tenían equipados No tenían equipamiento Para estar en nieve Estaban en zapatos Normales En zapatos adidas En zapatos de goma Zapatos normales No tenían Cómo escalar Lo hicieron A mano A pie O sea Es Es de otro nivel Lo que estos chicos Hicieron No solamente por ellos Sino por sus compañeros Por los fallecidos Por todos Ellos tomaron Toda la tragedia Y lo convirtieron En una motivación Para salir de aquí Pasaron 10 días Es decir Ya habían 71 días Que tenían Desde la montaña Hasta que ellos Llegan a un valle Donde ya no había Nieve Y bueno Empiezan A tomar agua A descansar Ya Dejar un poco el frío Roberto Canessa Se había enfermado Ya Ya estaba Al borde del arte Y ven A una persona Así es Se consideró A un arriero Que se llama Llamas Sergio Catalán Un señor chileno Que justamente Estaba por esos lugares Que de hecho Él también estaba No formaba parte De la expedición Como tal Pero él por cuenta propia Dijo Bueno yo voy a A ir viendo Si estarán por aquí Por aquí Buscándolos Y el que busca Encuentra Como dicen por ahí Y bueno En medio de ellos Había un río Que hacía Muchísimo ruido Entonces no lo lograban Escuchar El señor Sergio Catalán Se fue Otra vez Una travesía muy larga Les llevó comida Les envió Les mandó unos panes Y les envió Una piedra Y una notita Para que ellos pudieran Anotar quienes eran Y allí ellos informan Que ellos son Parte de los chicos Que cayeron En el buen 571 de Uruguay Hacia Santiago de Chile Y que bueno Que ellos están vivos Que hay supervivientes De este accidente Entonces El señor Sergio Va hasta las fuerzas armadas De Chile Y ustedes pueden creer Que no le creyeron Tuvo que ir a ir Otra vez Para asegurarse Que ellos estaban ahí Y ahí pudieron Llevárselos a su casa Llegó la fuerza Aérea Y obviamente Los medios de comunicación Que bueno Yo en mi opinión Eso estaba Era fatal Era de lo peor De verdad Como una situación Tan O sea La gente Estaba literalmente Tomando Esta situación Como si fuera Ay si Dinero Y bueno No era el momento No era el momento Adecuado Un día después De ser recatado Entonces la fuerza Aérea Los va a rescatar Y todas las personas Que quedaban vivas Para ese momento Fue un milagro Completamente Estaban vivas Bueno Solamente fueron Dos helicópteros No todos Cabían en los helicópteros Así que unas personas Tuvieron que pasar La noche allí Obviamente No quisieron quedarse En el fuselaje El olor era muy mal Bueno El olor Aunque Obviamente Me imagino que Era imposible Estar allí Pero como ellos Ya estaban acostumbrados No tenían otra cosa Bueno No lo sentían Día después Fueron rescatados Los 16 Supervivientes Al accidente Se cumplieron 72 días Desde que ellos Estaban en esa montaña O sea Casi Tres meses El avión cae El 13 de octubre De 1972 Y estas personas Fueron rescatadas El 22 De diciembre De 1972 Un regalito De navidad Increíble No solamente Para sus familiares Sino para el mundo entero O sea Que personas Hayan sobrevivido A un accidente Así Bueno Todos estamos Muy orgullosos De ellos Por haber Sobrevivido Ahora sí Que Que hablamos Sobre la película Voy a dar mi opinión Y voy a dar Mi opinión Más sincera Aunque creo que Mi posición Frente a esta película Se ha denotado En toda la charla Que hemos tenido Hasta ahora Así que bueno Yo Verdaderamente Estoy muy orgullosa De que ellos Hayan podido salir De ahí De verdad No entiendo Bueno Porque En su momento Los medios Uruguayos Los criticaron Mucho Hubo mucha polémica Sobre esto Justamente ellos Comentan que Sienten que no tuvieron El apoyo Suficiente De su propia Tierra De Uruguay Cosa que a mí Me da mucho dolor Porque Uruguay No es así O bueno No lo sé Pero yo no soy así Así que yo sí Estoy muy orgullosa Roberto Ganesa Por ejemplo El doctor Roberto Ganesa Es doctor cardiólogo Pero cardiólogo De niños O sea Eso es muy fuerte Gustavo Servino Todos se han dedicado A algo O sea Los supervivientes Literalmente Sobrevivieron Para vivir O sea Ellos Tuvieron hijos Tuvieron nietos Al día de hoy Están felices Tienen su vida Se pudieron Reintegrar A la sociedad Y yo creo que Eso me hace Ay Voy a llorar Para un momentico Perdón Me da mucho sentimiento Porque Voy a parar Un momentico Disculpen Ay Dios Está grabando Justamente Hoy ha sido Get ready with me Y decían No me voy a poner Rimmel Porque no pienso Llorar Pero Ya estoy llorando Otra vez Bueno Me alegra mucho Que ellos Hayan Ay Dios mío Que me alegra mucho Que ellos Hayan podido Rehacer su vida Porque la realidad Es que les tocó Pasar por algo Muy duro Y bueno Yo estoy muy orgullosa Que al día de hoy Ellos estén bien Y tengan familiares Hayan podido salir De Bueno La tragedia Que tenían que sobrevivir Además de Empatizar con los Con los supervivientes También Creen lazos afectivos Muy fuertes Con los 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 actores Con los actores Que hacen De los De De las personas En el accidente De verdad Son unas personas Geniales En Sobrinzi Juan y Car Que Juan Caruso Esteban No sé si su apellido Siga así Perdón Y bueno El resto De verdad Que seres de luz Son todos Agustín Pardella Matías Recal Que a Matías Recal Bueno Le lloro Desde el 2019 Con su serie Apache También Que es de la vida De Carlos Tevez Eso es otro tema Pero Empaticé muchísimo Con ellos Siento que Son personas Muy sensibles Son personas Muy buenas Y te das cuenta Cómo son ellos En realidad Al momento de tener Que ser Los personajes Que están haciendo Cómo su sensibilidad Se logra Transmitir Bueno Yo hay mi llorada Yo no sé si me veo horrible Pero no importa Para este momento No me importa nada Bueno Es una situación Muy fuerte Que ninguno Se imagina Vivir Algo así O sea A mí Me gusta mucho La aviación Y yo Quiero ser Azafata Quiero ser Aria Mosa Entonces Yo nunca lo he pensado Pero esta película Me puso a pensar Y si se queda el avión Y quedo en medio De la nada Obviamente No me importa Porque es parte De mi trabajo Pero Claramente Uno jamás piensa Que eso te puede pasar O sea Las probabilidades Son tan pocas Y estos chicos Tuvieron que ser Parte de esas Bajas posibilidades Que me da mucho dolor La película fue increíble Todo está tan bien hecha Porque no logran O sea No es que no logra Es que Es su objetivo No es que tú digas Wow Ellos sobrevivieron Son unos superhéroes Esto es tan irreal Se cayó la montaña Y ellos estaban ahí Y hubo una turbulencia Y explotó un volcán No O sea Ellos simplemente Están reflejando Lo que vivieron Obviamente No tan Tan crudo Como en realidad Debe haber sido Porque claramente Ellos Se guardaron cosas Entre ellos Dijeron cosas De que jamás Iba a salir De entre la sociedad De la nieve Pero fue lo más real Que una película Pueda transmitir Obviamente Hay personas Que no sabrían Sobre la historia O personas como yo Que bueno Yo soy de Uruguay Pero vivo en Venezuela Se escucha vaga O sea Es muy vago Cuando escuchas Hablar de ellos Por ejemplo A mi papá Que Algunos de los supervivientes Y no supervivientes Fueron Vecinos de él O sea Uruguay es muy pequeño Somos 3 millones de personas No puede esperar Que no nos conozcamos Entre todos Bueno Entonces No me lo nombran Por aquí A veces por allá Pero no es algo Que yo diga Ay si mira Yo lo tengo Super presente Como ahorita Me recuerdo En Sobo Grinsic Que es el que hace Numa Turkati Que dice que A sus 12 años Los supervivientes Iban a hablar A sus colegios A mi por ejemplo No me tocó Esa Vivir eso Así que No era tan común Cuando yo Escucho la historia Me pongo a investigar Porque salió 60 datos Que no conoces 5 datos Que no sabía La sociedad De la nieve Cosas que no sabía Y las miles De entrevistas Y las miles De ponencias Que tienen Los supervivientes Yo me las vi Todas O sea Yo creo que Hay muy pocos datos Que yo no sepa De verdad Como Y bueno Me parece Muy fuerte Todo lo que Ellos tuvieron que pasar Pero más allá De la tragedia Como tal O el morbo Que tienen ciertas Personas Por el hecho De que Ah El caso De los caníbales Uruguayos Voy a tapar La palabra Que estoy diciendo O lo que acabo De decir Pero O sea Cómo van a estar Pendientes de eso Si eso es lo menos Importante De todo lo que Le sucedió A estas personas Uno de los factores Que yo creo Que también Los mantuvo vivos Es la fe O sea Aferrarse A algo No solamente A Dios A tu familiar A tu novia A esa persona Querida Saber que tú Ibas a volver Por ejemplo Hay casos Como el de Papá de Carlitos Páez Que es Carlos Carlos Páez Vilaró Que bueno Él fue el creador De Casa Pueblo Que se los voy a dejar acá Él Bueno Tenía muchísimo dinero Pero contrató Personas Para que los buscaran A través de telepatía Y en una de esas Una persona Dio Dijo Bueno Ellos están aquí Y la verdad Es que Esa persona Dio muy cerca De donde estaban Dieron relativamente Muy cerca Si veían un poco Más hacia el norte Pero bueno Es increíble Yo la verdad Me pongo de pie No solamente Ante los supervivientes Sino A los directores De la película A los protagonistas Que bueno Los protagonistas Son todos los actores A los maquillistas A los fotógrafos A los diseñadores A todos A todos A los de la música Que es increíble De verdad Yo no sé De verdad Yo no sé nada Yo la veía Y yo decía Bueno ¿Qué haría yo En una situación Como esta Yo una joven De 20 años En el 2024 Entonces justamente Me aparecen muchos TikToks De personas Que dicen lo mismo Y dicen Ah yo sería comida El otro dice No yo estaría Grabando TikToks Y ahí entramos A otro punto Muy importante Que creo que es La diferencia De cómo ha pasado El tiempo El arraigo A la naturaleza Ahora 2024 Las personas Están más pendientes De estar con tu teléfono Viendo TikTok Ahora escroileamos Todo el tiempo En el teléfono Para ver qué nos sale En TikTok O qué nos sale En Instagram Y claramente El amor por los deportes Ha bajado Porque claramente Prefieres que otro lo haga Mientras tú estás en ESPN Claramente Haciendo deporte Mientras ves fútbol Claramente O sea Ya el deporte No es tan común Como antes Como antes No había redes sociales No había teléfonos No había televisión O la televisión No era Tan desarrollada Como ahora Pues la gente Se dedicaba a hacer deportes Eso fue otra cosa Que lo salvó La fuerza muscular Todo eso Yo de verdad Eso me recuerda A una anécdota Que bueno Me causa Mucho sentimiento Porque a Daniel Fernández Strauch Que es parte de los Strauch Que voy a hablar un poquito De ellos también Que no he hablado Y son tan importantes Para mí Uno de los más Bueno todos son importantes Pero hicieron un trabajo Tan fuerte Daniel Fernández Su mamá Le decía Que todas las noches Ella le dejaba un plato De comida en la mesa Porque ella decía Que ella sabía Que él estaba vivo Y que iba a volver Lo mismo con Álvaro Mangino Que se comunicaba Con su novia A través de su rosario Y el mismo Carlos Páez Vilaró Que Yo no sé Cómo dio con Sergio Catalán No recuerdo Creo que es porque Se comunicó con un vidente Y el vidente Le dijo que lo buscara Y justamente Cuando lo fue a buscar Lo atendió la hermana Porque él no estaba Y es que Sergio Catalán Los estaba rescatando A ellos Una cosa Realmente impresionante Y bueno Los Strauch Esa es otra cosa Hablando de impresionantes Esos chicos Hicieron el trabajo Sucio Ellos hicieron Los que nadie Quieren hacer De verdad Es un Es muy Diría muy Pero claramente Lo voy a A ponerle un pip Porque no sé Qué tan fuerte Sea la palabra Igual Eran Personas Con muchísimo valor Así que bueno Fuerza Yo Los adoro a todos Se van a ser Unas personas Tan dulces Por ejemplo El señor Gustavo Servino Cuenta una anécdota Que es de lo más tierna Él es tan tierno Yo lo adoro Cuenta que Hace muchos años atrás Su hijo Sebastián Cuando estaba pequeño Iba al colegio Al preescolar Al jardín Y lo llama La maestra Diciéndole No Que su hijo Se la pasa jugando En el salón de clases Y juega con unos muñecos Entonces nosotros Lo estamos citando Porque bueno Necesitamos hablar con usted Y bueno El señor Gustavo Servino Va al colegio Y dice No es que su hijo Se la pasa Con unos muñequitos Diciendo que bueno Que ellos están salvando A este Que el otro Está ayudando Al otro muñequito A arreglarle la pierna Para que pueda caminar Y bueno Nada No puede estar jugando eso Entonces el señor Gustavo Servino Le responde Más bien Deberían estar haciendo eso Mi hijo No está haciendo nada mal De hecho Estar jugando A Jugando Haciendo algo Que en realidad Su padre Y sus compañeros Hicieron Es un orgullo No como los otros niños Que miren No les prestan ni atención Y los otros niños Allá Jugando con armas Jugando a matarse Eso es el ejemplo Que ustedes dan En vez de estar jugando A hacer compañerismo Al trabajo en equipo Están dejando que mejor Eso está mal Y que bueno Lo mejor es que los niños Jueven con armas A matarse en la guerra Obviamente las maestras Quedaron así Duras Tiezas Como estoy quedando Yo cuando lo escuché Porque Tiene toda la razón O sea El niño estaba jugando De una manera tan inocente Y las maestras Lo llaman por eso Y al otro lado Los niños jugando No sé A la guerra Entonces Bueno Yo Voy a dejar el video Por aquí Yo Lo único que espero Esto es una amenaza A los Oscars A la academia Si esa gente no gana Yo voy a quemar todo Yo quemo todo Se lo juro Yo quemo todo Estoy tan orgullosa De verdad La película fue un éxito Y Se merece todo el éxito Que está teniendo Todas las buenas críticas Que están teniendo De verdad Si esa gente no se lleva un Oscar Yo voy a conseguir la manera De hacerles uno Y llevarlo a Uruguay Y decir Mire No será el Oscar de la academia Pero es el Oscar de Virginia Facioli Yo se los doy así Toma en sobrincy Toma Esto es tuyo Se los doy de verdad Fue increíble Entonces hasta aquí Dejo el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olvides de suscribirte al canal Y de activar la campanita De notificaciones También si quieres dar tu opinión Viste la sociedad de la nieve Me gustaría que me dijeras Qué tal te pareció a ti Y que me des tu opinión Sobre la situación En los comentarios No olvides de darle like Y bueno Nos vemos el siguiente domingo Bye Bye